Caramelito, yo vendo los caramelos santo, y a ti que te gusta tanto, ay Y a ti que te gusta tanto, ay caramelo santo, a ti que te gusta tanto, ay caramelo santo Caramelo, 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 que rico caramelo, que lo traigo pa' ti mi bien Así que te gusta tanto, ay caramelo santo, ay, que yo lo traigo de coco y piña, de piña para la niña Así que te gusta tanto, ay caramelo santo, ay, caramelo, 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 que rico caramelo, que lo traigo pa' ti mi bien Así que te gusta tanto, ay caramelo santo, y a ti que te vuelve loca, mi caramelo en la boca Así que me gusta tanto, hay caramelo sangre Corre que te cachumbe, vagabundo, corre que te cachumbe Cosa linda Sinvergüenza Cosa linda Copo y piña Y a ti que te gusta tanto, ahí caramelo santo A ti ya te gusta tanto, ay caramelo santo Es caramelo, caramelo, caramelo Que digo caramelo, que lo traigo pa' ti, mi bien A ti ya te gusta tanto, ay caramelo santo Es que yo lo traigo de cojo y piña Y son para ti, mi niña A ti ya te gusta tanto, ay caramelo santo A ti ya te gusta tanto, ay caramelo